¿Cómo estás? Un buen día Luis, gracias por tu invitación. Con todo el gusto. Gracias a tu auditorio. Con todo el gusto. Tenemos al director del OMAPAS. Segundo año ya prácticamente de que tomaste posesión ahí, Francisco Meina Ispuro. Y has, has, ¿qué has, sientes tú que ha sido lo más importante de estos dos años de gestión? ¿Y qué te queda pendiente? Pues mira Luis, primeramente, buenos días, agradecer a tu auditorio. Mira, en estos, en el transcurso de estos dos años, pues como es sabido, pues OMAPAS siempre ha sido el cocol de la administración. Sí. Derivado, pues, a lo que se maneja ahí, al servicio que es, pues, llevar agua a la comunidad, ¿verdad? Bueno, pues recibimos la administración, nosotros, el organismo, pues con un flujo de doscientos veinte litros por segundo para toda la comunidad. Ahorita llevamos aproximadamente setenta, ochenta litros más que en producción de agua, el cual, pues, ha sido insuficiente todavía y lo, y lo admito que ha sido insuficiente para aproximadamente cien mil habitantes que somos aquí en Caborca. Quiero comentarte también que estamos esperando un recurso federal, el PRODER, debes de conocerlo, ¿verdad? El cual, pues, en este último tres meses nos va a llegar ese recurso para rehabilitar los pozos que tenemos pendientes. Así, pues, lograr a lo que es, lo que nos tenemos autorizados, porque es un agua que son cuatrocientos metros, perdón, cuatrocientos litros por segundo, que es la meta lograr. Ahora, cabe mencionar también que derivado, pues, a esta pandemia que nos, que nos pegó bastante fuerte, no nomás a Caborca, ¿verdad? No, sino a todo el mundo, como luego se dice. Pues, derivado, derivado a la pandemia, aumenta el consumo de agua, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas a nivel nacional. Un cuarenta por ciento más ha aumentado el consumo. Entonces, esto derivado a lo mismo, ¿verdad? Sabemos, pues, que hay muchas cosas por hacer todavía. Sabemos que el norte de la ciudad, como año tras año, en verano les pega bastante fuerte. Y yo siempre lo he comentado, que aquí es problema de distribución del agua. ¿Por qué distribución? Porque hay colonias, Luis, en su momento, las obras que se hicieron, las administraciones pasadas, funcionaron a la perfección. Desafortunadamente, pues, no se previno entonces que el crecimiento de la ciudad, y desafortunadamente la ciudad ha crecido para un lado opuesto, en el cual es más difícil llevarles el suministro de agua. Está más en alto. Así es, está más en alto, lo que es peor norte de la ciudad. Y la gravedad no funciona. La gravedad nos indica que es al lado contrario. Sí, 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 porque todos conocemos las cuatro leyes de Newton, y una de ellas es la gravedad, pues, que es tan importante. O sea, que tan sencillo es determinar eso, de decir, bueno, vamos a ponernos para donde los tubitos puedan llevar el agua, de bajadita, pues. Y aquí está de subidita. Fíjate, Luis, y todavía aunado a esto, pues, el crecimiento, hay muchas colonias nuevas, hemos batallado. Ahí la conducción, te decía, porque, pues, ahorita tenemos, por ejemplo, una obra pendiente de realizar un proyecto, en el cual nosotros tenemos un rebombeo en la calle 20 y Benjamín Gil, está en proceso todavía. Esa obra se hizo, si no mal recuerdo, aproximadamente 10 años atrás, el cual le llevaba a todo el norte de la Santa Cecilia, a la cual eran los policías, todo eso. Crece más la ciudad y, pues, es insuficiente. Ya la presión no te llega. Y yo lo he vivido, yo he visto, yo he ido, en algunas ocasiones he ido a lo que es todo el norte de la Santa Cecilia. He ido a la aviación, que también tenemos un problema serio en tiempo de verano, ¿verdad? Y es ahí, pues, donde nosotros, este fin de año, queremos, queremos darle, rehabilitar estos dos pozos, que vamos por 100 litros más, aproximadamente. ¿De los que ya tienen? De los que ya tenemos. ¿Serían 290? Así es. ¿Serían 390? Queremos alcanzar 390 a 400 litros por segundo. Ok. Ahora, el día de mañana, el día jueves, precisamente, viene una empresa contratada de Hermosillo a localizarnos, a localizarnos predios donde posiblemente hagamos unas perforaciones. Ok. Tenemos dos pozos fuera. Para hacer el pozos. Tenemos dos pozos fuera de la producción de pozos, de la batería de pozos, el cual, pues, por el alto contenido arsénico, Conagua decidió dejarlos fuera. Oye, eso es muy delicado. Arsénico. Sí. Arsénico en la, pero ya no están, ya no están trabajando. No, 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 por supuesto que no están operando, ¿verdad? Sí sabes que produce el arsénico, ¿verdad? Cáncer. Cáncer, es un metal pesado, cáncer, ¿no? Y se te va esa cosa al cerebro y te, pues, no sé, terminas, no quiero decir cómo, pero. No, no, no. Pero es muy peligroso el arsénico, es un metal pesado. Bueno, ¿te acuerdas que llevamos ahí química en la tabla periódica? Sí, así es. Y nosotros periódicamente estamos haciendo los análisis de agua, que nos los exige la Secretaría de Salud y la propia Conagua, ¿verdad? Más con esta pandemia, están muy enfocados. Hay mucha preocupación por, más que nada, las escuelas, los hospitales. ¿Quién hace estos análisis? Se contrata una compañía. Ok, qué bueno. Sí, se contrata una compañía, inclusive la Secretaría de Salud los realiza a ellos y nos da una información y nosotros, ya en cuestiones del organismo, nosotros contratamos una compañía. Muy bien, le está diciendo don Mario López, saludón a don Black, que sí trabaja y bien la comunidad. Gracias. Que trabajan bien los servidores públicos. Ándale, ya ves que estás tú. No, no, gracias. Y eso es de reconocerse, porque ha sido un trabajador que han tenido en el Omapas, con todo y todo, pues se ha ido caminando y progresando. Fíjate, hay mucha preocupación por nuestro alcalde, el librado Macías, el presidente, él ha gestionado directamente, iba a tocar puertas a México. Precisamente ahora que estuvo el presidente López Obrador, aquí en Sonora, inmediatamente me pillaron los proyectos a ver y a llevárselos. Oye, hay que llamarle al presidente, hay que llamarle al presidente porque pues no sabemos cómo le fue. Estuvo también con nosotros en una reunión con el director de Conagua a nivel estatal. Sí, él estuvo con nosotros, él la gestionó, tiene mucha preocupación en la cuestión de lo hídrico, del agua, que sabemos pues que todo año con año nos está pegando, nos está pegando. Desafortunadamente ya la vida útil de la red sanitaria, de la red hidráulica, en la mayoría de los sectores ya llevó a su vida útil, Luis. Hay todavía tubería de asbesto, de cemento, entonces tenemos que estar al pendiente de que no nos vaya a tronar las válvulas. Las válvulas, hay válvulas que ya están completamente obsoletas, hay mucho que hacer todavía, Luis. Todo eso ya está contemplado, queremos, ojalá y nos alcance la administración para dejarle a las nuevas administraciones un poquito más de tranquilidad. Oye, pero algo que es importante y tiene que ver con tu organismo, no directamente, pero sí, sí pues estuvieron ahí con la visión, esta enorme inversión de más de 500 millones de pesos en lo que será la planta tratadora de agua. Precisamente ya estuvimos ahí, estuvimos ya en la inauguración de la primera piedra, va bien, fíjate, ya se empezó a trabajar sobre la planta tratadora, eso viene pues a generar pues un buen saneamiento para Caborca porque los problemas de salud que tenemos, aparte de ello, se cobra una multa por no tener una planta tratadora, trimestralmente se pagan aproximadamente 400 mil, de 300 a 400 mil pesos. A ver, a ver, ¿eso se paga? Trimestralmente por no contar con una plata de tratamientos de aguas residuales. ¿Qué cantidad tan grande? O sea, más de un millón de pesos al año. Sí, así es. Y parece ser que va a aumentar más. Bueno, pero esto ya va a ser solventado porque se va a tener ya esta planta muy atinadamente. Muy atinadamente. Y quienes dicen, no, pues es inversión privada, pues no importa. Bueno, pues no beneficiamos aproximadamente 100 mil habitantes. Directitos. Más esa gente que vive donde desembocan los colectores, esa gente atrás del Cerro Prieto, las aguas negras, ya ves, que causan muchos problemas a la salud. Todo eso lo vamos a sanear gracias a la gestión que hizo el presidente municipal con MLR, que es una compañía de inversión privada, el cual ellos están haciendo su propia planta, ¿verdad? Es muy, muy, muy buena esta noticia. Laki, pues el motivo también de la visita es conocer qué sigue, porque ya hablamos de logros, de propuestas, estás hablando de que viene este apoyo. ¿Con qué te estás quedando pendiente en este año que queda prácticamente? Ya en menos de un año ya. Mira, nosotros ahorita te comentaba, aquí la conducción del agua, la distribución del agua, es muy importante, ¿por qué? Por el crecimiento que ha tenido la ciudad y a, como te decían, a un lado opuesto, en las partes altas. Y es año con año le pega, pues, a las colonias del norte, como están bien identificados los sectores que les falta el agua. Yo andado precisamente en esos sectores, te comentaba ahorita, el cual la meta de nosotros es llevarles el agua a toda la gente. Sí, estamos viendo, pues, en uno de los precios que tenemos identificados para hacer la perforación el día de mañana que venga esta compañía, queremos llevarles directamente, directamente a los sectores afectados de los pozos directamente. La conducción directa. Sí, porque mira, Luis, aquí, por ejemplo… ¿Se meten en la pila ahorita, no? Sí, ahorita lo llevamos al reservorio, lo que es a las pilas metálicas, ¿sí? La traemos desde Pitiquito, son 12 kilómetros de acarreo. Entonces, vamos a darles el mantenimiento y la rehabilitación necesaria para ir por esos litros que en un principio, los aforos del 2012, nos arrojaron que estaban produciendo esos pozos. Ahorita, por ejemplo, el pozo 8 nos arrojó que tenía 80 litros, ahorita nos está produciendo 25, ¿te imaginas? Entonces, vamos por esa diferencia, vamos a ir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la rehabilitación total de los pozos. ¿55 litros? Exactamente. Yo te decía, vamos por 90 litros o 100 litros para… ¿Cuál sería este trabajo? Ya lo estamos… Ya ahorita, ya estamos corriendo las invitaciones. Estamos haciendo las invitaciones a los contratistas para decidir quién lo va a realizar, ¿verdad? Ok. Entonces, es lo que estamos haciendo. Yo calculo que antes de que salga diciembre… ¿Por qué? Porque el recurso ese que te comentaba ahorita, del programa PRODER por CONAGUA, nos puede llegar ahora en octubre, nos puede llegar en noviembre o a finales de diciembre. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ejecutar la obra. ¿Por qué la dejamos al último también las rehabilitaciones? Por… Sencillamente porque en verano, ¿te imaginas que nos… Sí, sí. Tuvimos el problema de que se nos quema una bomba, que se nos quema la bomba de la Y y… y aunado a esto, nos pega en la torre. ¿A ti también hay conciencia en Caborca de la importancia de la cisterna, de los tinacos, de todo esto, verdad? Lo hemos comentado en algunas ocasiones. Tenemos que estar preparados. Hemos tratado… Inclusive hemos hecho, pues, algunos proyectos para invitar a los sectores a esos afectados de qué forma podemos nosotros apoyarlos para que compren un depósito, un rotoplaz de 600, de 1.200 litros. Pensamos, pues, primeramente, hacerlo con 300 usuarios. Según nos dé resultados, lo seguimos haciendo. Hay, por ejemplo, María Trinitaria puede apoyarnos también. El Van Damme. Sí. El Van Damme también. Tenemos algunos proyectos con el Van Damme. ¿El luchador? No. El Banco del Norte. Te digo… También tenemos, pues, ahorita, precisamente que hablamos del Van Damme, tenemos las descargas de la Y, Riega, donde la gente, pues, tiene, no tiene… Tiene el drenaje, más sin embargo no tiene la descarga conectada al drenaje. Eso es un desastre. ¿Verdad? O sea, no hay cosas que hacer, como el pendientes, qué gran trabajo, además de… Necesita un trabajo de ingeniería… Uf, prácticamente renovado. Fíjate, Luis, ahorita, por ejemplo, ahorita que hablas, tenemos ya el proyecto de comprar una nueva retro. Ya tenemos el proyecto, lo vamos a aterrizar ya antes de que salga el año, vamos a comprar cuatro vehículos usados para meter las operaciones a que nos ayuden, pues. Tenemos algunas cosas importantes, esas bailarinas, sí las conozco. Sí, claro. Sí, vamos a comprar… Bailarinas son estas que se llaman pizones. Para pizones, sí, sí. Que hacen que se compacte la tierra bien. Exacto. Porque luego lo queda bien compactado, y es cuando ya ponen otra vez en todo y me lo se hunde, porque no hicieron bien el trabajo. Exacto. Sí, la compactación, un dom que también tenemos contemplado, ya tenemos ya el recurso para empezar a trabajar sobre esto. Que el organismo, pues, que la gente tenga las herramientas necesarias, que no batallemos menos, que batallemos menos, ¿verdad? Para realizar y dar un mejor servicio a la comunidad. Excelente. Una Váctor. Una Váctor. Soñamos eso, a ver si nos amanece ahora en Navidad una Váctor. Una Váctor. Ser excelente, una desensolvadora. Desensolvadora, es decir, es como una enorme… Pues, ¿qué viene diciendo? Un enorme camión con una… Así que parece como abispa, así, un enorme depósito, y lo que hace es que succiona, ¿verdad? Succiona y a la vez tiene presión también para… Cuando hay los tapones esos que están en las tuberías, ya lo deja limpiecitos. Fíjate, son dos mil quinientos a tres mil de estos… ¿Cómo se le llama? La presión. La presión se llaman milibares, ¿qué será? No, la presión es atmosférica. No, no. ¿Cómo se llaman? Pues, sí, 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 lo que… Mira, se me fue el… Sí, 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 pero estaba pensando que es prácticamente… Es prácticamente yo por estar pensando una… Es como hacer una lavativa al… Sí, exactamente, limpiarlo perfectamente bien, exacto. Y vieras que nos hace muchísima falta. Ahorita nos está pegando duro lo que son las cuestiones de… Sí. De la… De la red sanitaria, el drenaje nos está dando muchos problemas. Yo tengo ahí en mi cuadra de la casa un río. Y ahí… Creo saber de eso también. Varias veces me han llamado. El río Asunción 2. Sí, fíjate. Y como te decía, pues hay muchas cosas pendientes que queremos… Queremos hacerlas, queremos, como te digo, dejar esta administración nueva, dejarle un poquito menos problemas. Aquí los problemas no se acaban porque la ciudad crece y la gente necesita de los servicios básicos, como son agua, drenaje, luz, también, ¿verdad? Y ahora seguridad. Seguridad. Dice, la presión se mide en libras, dice. Libras. Tres mil libras, perdón, sí, son libras. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es que es ingeniero, Rafael, es ingeniero. Oye, ahí te va. Ahora sí viene la pregunta polaca, el momento polaco. Si te vamos a decir. Ay, Dios de mi vida. Ni modo, está preguntando. Buenos días, Luis. Pregúntale al señor Medina si buscará nuevamente un puesto público o le dará oportunidad a nuevos actores. La verdad, Luis, ahorita tengo un compromiso muy serio con la sociedad de Caborca. No tengo ninguna aspiración. Yo voy a apoyar a mi partido, voy a apoyar a los candidatos que decidan a mi partido. No hay ninguna aspiración. ¿Estás afiliado a Morena? ¿Perdón? ¿Estás afiliado a Morena? Sí, señor. ¿En serio? Sí, de 2017. Sí, sí, claro que sí. Ok, ok, ok. ¿Y tienes algún preferido ahora que tenemos 72 aspirantes a la dirigencia nacional de tu partido? Mira, yo como Moreno que soy, aparte de Prieto, vamos a apoyar a quien resulte ganador. Pero, ¿tienes algún favorito o no? ¿A nivel nacional? Sí, claro. Pues no, todavía no, Luis, la verdad. Pero, ¿la encuesta va a ser ahora este fin de semana? Pues vamos a tener que... Está Mario Delgado, Antonini, ¿quién más? No, no, no hay muchos. Por el mío, yo leo. Voy a expulsar a todos, incluyendo al Laki. Ay, Dios mío, mira. Tan aquí, tan así llegó, tan... No, 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 es que ya, y luego como se le va ya al avión, ya no sabe bien cómo correr el agua. Ya está, ya está grande el señor. ¿Y tú, ustedes de los mapas, tú sabes cómo correr el agua? ¿Será? Y si no me hacen, a fuerza que sepa, ¿no? Entonces no tienes aspiraciones. No, Luis, la verdad que no. No, yo voy a apoyar a quien decida mi partido, mandar como candidatos. Pues ahí está, ahí está, Semino, vamos, te están contestando. La presión Semino Libras. Muy bien, pues muy interesante todo el trabajo, todo el proyecto, la que se... De verdad, pues lo han sacado adelante con empujones, estirones, porque mapas... Faltan muchas cosas que hacer, Luis. Es una dependencia muy, pues muy, de mucha presión, todos los días. Sí, pues ahí nadie llega a saludarte, nadie llega a darte los buenos días, la gente que va, va porque algún cuestionamiento, algún problema, ya sea de agua, ya sea de drenaje, rehabilitaciones, todo. Todo, es en contorno, pues, a... ¿La libraron siempre con todo esto de la pandemia, para el pago de nóminas, todo? Fíjate, Luis, que gracias a Dios, sí, gracias a las aportaciones de los usuarios, logramos salir adelante. Sí, gracias a Dios, te menciono, tenemos un WhatsApp de todos los directores del estado de Sonora, y la mayoría de las quejas es agua, es seguro social, impuestos, sueldos, y les está pegando muy duro a muchos municipios. Gracias a Dios, aquí no hemos llegado a conseguir fondos extraordinarios, como son préstamos, nada de eso, gracias a Dios, hemos salido adelante, con los gastos, todos los gastos del organismo. Eso es muy bueno, porque generalmente se, pues, se endrogaban, se metían en broncas de... De hecho, nosotros conseguimos, al fresco del estado, conseguimos tres millones de pesos para la realización de las obras, de algunas obras que hemos realizado, el cual, pues, entre ellas había la rehabilitación del pozo número cinco, la conducción, la rehabilitación de algunos pozos, vaya. ¿Cuántos pozos son totales que están funcionando? Ahorita tenemos aproximadamente de siete a ocho pozos. Varía, depende. Sí, siete, ocho, cinco, sí, son ocho. Muy bien, pues. Y uno en la zona rural. Pues muy bien, y uno en la zona... El cual ahí es importante, Luis, ahí sí tenemos un cero problema, porque tenemos un pozo únicamente en el poblado de la Y, esa compañía que contratamos viene a tomar dos puntos, tenemos dos puntos como referencia para la reubicación o la perforación de un pozo nuevo, que urge en la Y también, ¿verdad? También urge, ¿verdad? Sí, así es. Hemos tenido el problema en este año dos veces, fíjate, dos veces, tuvimos problemas con la bomba y, pues, nos pegó duro, le pegó duro al poblado, porque prácticamente queda out cero, cero de agua. Y eso es muy delicado. Muy bien, mi estimado Francisco Meina Ispuro, te agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo más. Además, pues, yo invito a todos los usuarios por este medio de comunicación que se acerquen a UMAPAS, que vayan más. Tenemos una cartera vencida bastante obesa. Hay muchas formas, hacer un convenio, descuentos, aprovechen, aprovechen este fin de año para ponerse al corriente con los pagos de UMAPAS, más esa gente que tiene bastante, pues, adeudo. ¿Cuántos son los que andan volando ahí? Mira, ahorita andan aproximadamente de 45, 50 millones de pesos. ¿De adeudo? De adeudo. Entonces, hay muchas formas, la gente cuando abonar, pagar, quiere, hay formas de hacer convenios, vayan con gusto, los atiendo personalmente. Es increíble la cantidad. Sí, porque, mira, luego se le da, ya ves que hay despachos que se dedican a la cobranza y desafortunadamente ya cuando hay un compromiso con algún despacho y el organismo se delinda, pues, de la responsabilidad, ya se hace un contrato con un despacho y ya prácticamente tú ya estás fuera. Ya no puedes hacer nada. Tiene que ser directamente. Con el despacho. Respetar el contrato que tú haces con el despacho, ¿verdad? Y no quieren llegar a ese límite. No queremos llegar a ese límite. Ya son muchos millones. Invito a la población a que vaya, a que vaya, a que ponga su, haga un convenio, lo ponga en ceros, ojalá y se arrimen y entiendan, llegue este mensaje. Necesitamos, necesitamos ese dinero para obra, para, queremos, tenemos que hacer muchas cosas todavía en obras, en lo que es la resanía. Como es el drenaje, la red hidráulica, tenemos algunas obras pendientes. Queremos, en este año, dejar resuelto el problema de lo que es las colonias del norte, de la ciudad que es donde más nos pega verano tras verano. Pues ahí está. Pues ahí está. Ahí está el mensaje. Es mucho la deuda y es mucho también el compromiso. ¿Cuántas cosas se resolverían pagando que sea la mitad? Increíble. ¿Verdad? Muchísimas. Desafortunadamente, yo te digo, Luis, ya para concluir, por ejemplo, el recibo de luz, forzosamente lo tienes que pagar y no hay arreglo, no hay nada ahí. Yo veo las compañías de cable, cómo se hacen las colas tan grandes para pagar el cable. Por el Wi-Fi, por el Wi-Fi, por el Wi-Fi y todo eso, sí. Sí, entonces, por… ¿El teléfono? ¿Quién no trae un teléfono? ¿Cuánto es el teléfono? ¿No es el teléfono en los expendios? No estamos hablando de eso. No, bueno, no, no, ni es culpable. No, no, es una realidad. Es broma, sí es cierto. Es una realidad, mi estimado Francisco. El día, el día que se, ahora, lo vivimos este año, que no había venta de cerveza, la gente compraba, vaya, hasta mil pesos, un veinticuatro, ¿te imaginas? Sí, 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 fue una cosa increíble. ¿Verdad? Haz de cuenta que vamos a las tortillas, que nos manda la mujer a las tortillas. No sé a sus esposas. Pues, yo pienso que sí. No, sí, 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 de todo, hasta me son los precios todos, diez pesos, veinte, de todo. Muy bien, mi estimado Francisco, pues, mucha, mucha suerte en esta enorme y titánica tarea que tienes. Me parece que, pues, han ido caminando las cosas de una manera positiva, y cuando hay voluntad, y cuando hay decencia, esa buena combinación, progresan las cosas. Gracias, Luis, por tu invitación, gracias a tu auditorio, y nos quedan algunas cosas interesantes que hacer. Todavía en esta administración, y las vamos a realizar, porque ese es, ese es, pues, el objetivo y el compromiso que tenemos con la sociedad. Muy bien, mi estimado Francisco. Ya no te voy a decir Blacky, porque... Ya ves que lo políticamente... Oye, entiendo mejor por Blacky que por Francisco. Muy bien, pues, ahí está. Gracias, Luis. Estuvo con usted Francisco, el Blacky Medina, director de Omapas. Vamos a una muy breve pausa y volvemos de inmediato aquí a Contenido 360.